José Domingo, equipo regalado, cómo ha cambiado este pueblo tan solo, dos añitos, ha cambiado tanto el talante, el trabajo, la buena persona que José Domingo regalado, con su equipo, le ha dado un baño, le ha dado un cambio a esta granadilla abona, que lo necesitaba, necesitaban ilusión los vecinos, necesitaban ganas, necesitaban una buena persona al frente del ayuntamiento. No podemos parar esta ola, esta ola canaria, esta ola de Tenerife, esta ola del equipo regalado, estamos contigo, estoy contigo José Domingo, avanzamos y vamos a ganar, vamos a arrasar, arriba compañero, Viti, todo tuyo. Mi querida Granadilla, cuánta alegría cada vez que piso este pueblo, donde viví los años más felices de mi vida, donde incubé los principios y los valores que me han traído hoy hasta aquí, en un tránsito, en la comunicación, en la metáfora de la lucha canaria, tantas cosas. Qué alegría acompañar a este gran alcalde, ciertamente, le ha devuelto la alegría a mi pueblo amado de Granadilla, José Domingo Regalado, con un equipazo, es un motivo de orgullo para todo, en esta organización, cómo has rejuvenecido al pueblo, cuánta alegría le has devuelto a Granadilla. Son un equipo que no solo es el de las personas que trabajan con él todos los días, sino es de los ciudadanos, de la gente de a pie, de Granadilla, que siente de nuevo, después de muchos años, ilusión por su pueblo. Y eso lo ha logrado José Domingo. José Domingo tiene una particularidad, no sé si se habrán dado cuenta, que siempre te mira a los ojos. Y eso da sinceridad, ilusión, ganas de cambiar las cosas. Tenemos que cambiar ese color desteñido, ese color rojo, que ya no sirve para nada, por el color de la bandera canaria, por el color azul, el blanco, el amarillo. El que piensa solo en nosotros. Esta vez tenemos que sacar mayoría absoluta y tenemos que contaminar de nacionalismo el resto del sur de Tenerife, porque se lo merece este sur, se lo merece la isla y se lo merece Canaria. José Domingo, toda la suerte del mundo para ti y para tu equipo. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Muy emocionado, tengo que decirlo, porque ver este aforo lleno con gente de pie, hoy es un día complicado, un viernes, a las 8 lo pusimos, es decir, muchos todavía están trabajando y que lo hayamos llenado, también me lo van a dejar muy difícil, porque me toca hablar después de Ani Orama, después de Carlos Alonso, José Manuel Piz, Rosa Dávila y ahora que les cuento yo. Pero a mí no hace falta contarles nada. ¿Sabes lo que me hace falta a mí? Dar la vuelta y mirar a este pedazo de equipo. Pero este no es todo el equipo. Jacobo, ven por aquí, por favor. ¿Y por qué lo llamo? Hoy vi en alguna que otra publicación que dice que yo quería quitármelo de arriba y que por eso lo mandaba al Parlamento. Que no saben lo que yo he luchado para que se quedara aquí, porque ha sido un magnífico concejal de Hacienda, porque ha dado la cara por todos sus compañeros y porque siempre ha estado trabajando por este municipio. Y tengo que decirles que a diferencia de lo que hacen otros partidos, que los envían para atrás en la lista, cuando no van en los municipios para relleno, Jacobo no va el último de la lista, Jacobo va en el número 6 al Parlamento de Canarias. ¿Qué le digo yo a Ani? Que si Ani no sale diputada, no pierde Coalición Canarias, pierde Canarias. Y vamos a trabajar para que no solo seas tú la diputada de Coalición Canarias, para que tengamos dos diputados como mínimo, porque vas a seguir luchando. Vas a trabajar incluso también por Granadilla, porque te llamaremos y tendrás que decirle, oiga, hay que hacer ya la depuradora en el sur de Tenerife, en Granadilla, que por si ustedes no lo saben es una obra del Estado, y hay que exigirla. Y por muchos elogios que yo le dé, todos la conocemos. Luchadora, trabajadora, que ha dado más que muchas otras personas, que han estado en un puestito, ella se recorre cada uno de los municipios, ella es la diputada de Canarias aunciéndolo por nuestra provincia, y sin embargo sigue trabajando y trabajando y la conocen. Si yo les hiciera la pregunta, ¿me pueden decir algún que otro diputado de Canarias? ¿Lo conocen? Pues si la conocemos ahí hay que votar anoramas. Coalición Canaria tiene un proyecto para Granadilla-Bona. Llevamos dos años, dos años gobernando. Y algunos nos han exigido que hagamos en dos años lo que no se ha hecho en 21. Y eso... Algunos nos exigen que hagamos en dos lo que no se ha hecho en 21. ¿Y eso es excusa? No, hay cosas por hacer. Triste sería si estuviera todo hecho, pero lo que tenemos es ilusión y un gran equipo para poderlo afrontar. ¿Cuándo se había invertido tanto en carreteras? Antes decían 20 años, pero es que yo le puedo hablar que hay algunas que no se tocaban en 38 años. En 38 años. Estaba saliendo la hierba en el centro de la carretera. Y ahora dirán, todavía hay algunas que están mal, pero tenemos que seguirlas arreglando. Hay que hacer la residencia de mayores, porque nuestro municipio sigue creciendo y tenemos que tener un lugar digno donde nuestros mayores tengan que ir. Y eso lo tiene que hacer uno el Cabildo y otro el Ayuntamiento. Granadilla Bona tiene ya 58.000 habitantes. Es el municipio que más crece de toda Canaria y el sexto de España. 1.400 personas cada año. Eso quiere decir que nosotros crecemos como cada año nos dan el municipio de Vilaflora en población. Y lo que tenemos que tener es mejores infraestructuras educativas para que no estén muchos alumnos en clase que no puedan estudiar con malas condiciones. Ayer mismo teníamos una reunión con los propios directores de los centros de San Isidro. Estoy hablando de Ana Dorta y de Jonathan Fumero, Martín Fumero, en el que está previsto que en Granadilla se haga un nuevo instituto en San Isidro, para que la gente de San Isidro, los alumnos, no tengan que ir hasta el Médano, sino que en su propio pueblo pueden estudiar. Que tengamos un nuevo colegio en el Médano, que tengamos un centro de formación profesional aquí, que no tengamos que plazarnos hasta otros lugares. ¿Pero saben por qué no se ha hecho? Porque no ha llegado el dinero de Madrid. Porque falta y no hay compromiso del Partido Socialista. Cuando entramos había 10 millones de euros en deuda a este municipio. ¿Se acuerdan del municipio de las grandes infraestructuras? 10 millones de euros en deuda. ¿Sabe cuánta deuda tenemos a día de hoy? Cero. Lo hemos pagado. Yo vengo a hablar de que somos un equipo joven. Tenemos una media edad de 41. Yo no quiero mirar para atrás, que hay algunos que la media nos hace que suba, pero los hemos llamado muy orgullosos de ellos, de que estén aquí 41 años de media. Somos 31 personas. De esas 31 personas, 12 se han incorporado. Y aquellos que hablan de que una mujer gobierne, ¿saben cuántas mujeres tenemos entre los 11 primeros? Es decir, que tendríamos la mayoría absoluta. De 11, 7 son mujeres. 7. Y no lo están por ser mujeres y hay que cumplir. No, nosotros lo sobrepasamos. La número 2, mujer. Doña María Gaspar González. La número 3, mujer. Doña Candelaria. La número 4, mujer. Doña Concepción. Aquí no estamos para cumplir. Aquí lo que estamos es para buscar la mejor gente. ¿Y cuál es el principal reto para Granadilla? Ser una Granadilla buena más social, más igualitaria. Necesitamos más viviendas. Y lo que nosotros hemos conveniado con el gobierno de Canarias, diciéndole, Granadilla tiene suelo. Nosotros damos el suelo al gobierno de Canarias para que se construyan viviendas, para que se pongan en régimen de alquiler social, para que estén viviendo en condiciones dignas. Nosotros tenemos 400.000 euros en becas este año. Pero es que años pasados no se daban becas para los alumnos universitarios y nosotros las recuperamos. Este gobierno, algunos hablan de socialistas, de izquierdas, pero fue este gobierno el que puso 400.000 euros para las becas. Cuando nosotros llegamos, la diferencia entre lo que se invertía en Granadilla y los sueldos del grupo de gobierno era de un 0,49%. Lo que se invertía entre lo que se gastaba en su sueldo. Nosotros este año tenemos más de 3 millones de euros en inversión y un remanente de 25 millones de euros para poder invertir casi 4 millones de euros más, es decir, 7 millones de euros sin pedir préstamos. Por eso queremos trabajar para que las familias de Granadilla Bona vivan mucho mejor, para que tengamos más parques infantiles con sombra de diversidad funcional, para que podamos ir con una persona que esté en silla de ruedas y pueda transitar por las aceras. Todo eso hace falta y no está hecho. Hay que seguir trabajando para conseguirlo. Pero eso solo lo podemos hacer ganando las elecciones el próximo 26 de mayo, consiguiendo mayoría absoluta para poder desarrollar todo eso. Y lo vuelvo a repetir, este equipo, Coalición Canaria, ganas de seguir adelante, de poder sacar la mayoría absoluta, de no tener necesidad de pacto, sino de poder desarrollar nuestro programa. Como les decía, nosotros estamos contigo. ¡Nos vemos juntos! ¿Cuántas cosas has vivido? ¿Cuántas cosas has soñado? ¿Cuántas cosas has defendido? ¿Y cuántas otras has ganado? Una lucha continuada por mi pueblo, por Canarias que me agiten... ¡Gracias!